Si podía hablar un poquito acerca de, con la degradación, el gobierno se cierra las opciones de ir al mercado de bonos como tenía planificado en febrero, o todavía eso es una posibilidad o los intereses serían muy altos, esa es la primera. Y segundo, ¿cómo entonces se buscaría, si puedan ver un poco lo que mencioné ahorita, los fondos para poder repagar entonces esa deuda? Sí, déjame primero, sobre lo primero que preguntaste sobre el informe de hoy, quisiera mencionar algo. Ese informe es un informe que trabajaron unos economistas contratados precisamente por Hacienda, unos economistas muy responsables y muy conocidos y muy respetados. El informe presenta, y es importante que se entienda, lo que yo llamo un worst case scenario, el peor escenario, de si hubiera una degradación y obviamente el gobierno se quedara sin ninguna liquidez y alternativas. O sea, no es correcto decir que una degradación va a traer eso, o sea, como yo expliqué, hay una degradación, hay unas cosas que se adelantan, nosotros estamos trabajando para algunas de ellas que no se adelanten esos pagos y el gobierno tiene liquidez. O sea, ese informe hay que verlo un poco como un worst case scenario. Nosotros estamos trabajando en este momento para que ni haya despido, o sea, no haya despido, eso está completamente fuera de la mesa y en este momento no estamos considerando el aumento del IBU, pero tienen que ver el informe, como les dije, como un worst case scenario. Nosotros, como les dije anteriormente, seguimos los planes que llevamos de buscar diversas medidas de financiamiento. Tenemos varias opciones, eso es lo bueno, que hay opciones, o sea, hay diversas emisoras, puede ser un GEO, puede ser COFINA, puede ser otras alternativas. Estamos precisamente trabajando con los banqueros, los abogados, preparándonos para todo esto. Estamos en proceso de due diligence, que es un trabajo que nos reunimos con los banqueros precisamente a darle toda la información y finalmente estructurar el financiamiento que sea. Estamos, como te dije, viendo todas las alternativas que tenemos y decidiremos ciertamente cuál es la mejor alternativa. O sea, esto obviamente es un elemento más que tenemos que considerar, el hecho de que ocurrió este downgrade en el día de hoy. En cuanto a las tasas de interés, pues, Puerto Rico sabemos que cualquier alternativa que utilicemos en estos momentos va a tener unas tasas más altas que lo normal, porque eso, ¿verdad?, lo sabemos desde ya. Pero ciertamente esa decisión se tomará al final del día, cuando finalmente tengamos el financiamiento y hagamos la transacción que se entienda es la más correcta. O sea, todos los trabajos continúan como van y más rápido. Félix, micrófono, por favor, para efectos de la transmisión. Gobernador, este pregunta, ¿cómo deja esto parado a las corporaciones públicas que también emiten bonos y que también obtuvieron una reducción de...? Porque la Universidad de Puerto Rico depende también del fondo general... No, la Universidad Carretera fue la única que fue tocada por este informe. Y específicamente, ¿cuáles son los señalamientos que establece Standard & Poor's en cuanto a carreteras? Sí, una vez se reduce la clasificación del GEO, pues, obviamente, se afectan algunas adicionales. Carretera no va al mercado hace mucho tiempo. Parte del tema que estamos atendiendo hace desde que entramos a la administración es una deuda de más de 2.200 millones de dólares que tiene Carretera en los libros, que tiene el Banco de Fomento en los libros, por no haberse atendido y haber ido al mercado anteriormente. Así que, es el préstamo más grande que tenemos. Así que, Carretera, pues, va a tener que también hacer sus ajustes en el proceso. Así que, están limitadas en términos de accesar el mercado de bonos y van a tener que hacer sus ajustes en términos de su operación. Y lo están haciendo, eso es lo que ha sucedido este año. Y, Gobernador, quería hacer una pregunta. Usted ha dicho que no está contemplado en este momento aumentar el IBU, sin embargo, usted había hablado de reducirlo. Eso ha quedado propuesto, se aprobó la ley que lo pospone, porque, y de nuevo, esta determinación de las casas agredadoras no es justa con Puerto Rico. Cada señalamiento que nos han hecho, lo hemos atendido. Hace unos meses dijeron que teníamos que tomar medidas para solidificar la capacidad de ingreso. Pues, la ley que hayamos aprobado la revertimos. Me acuerdo que un informe de una casa agredadora decía que teníamos que demostrar los ingresos de key month of December, decía. Pues, los ingresos del mes de diciembre rompieron récords. Que teníamos que tener la voluntad de aprobar la reforma de los sistemas de retiro. De hecho, si mal no recuerdo, el informe de Standard & Poor's dice que en los años anteriores había sido el UCI. O sea, este informe de la degradación dice, como elemento positivo de las cosas que ha hecho este gobierno, que hicimos lo que otras administraciones evadieron. El UCI es la palabra que utilizamos. Y dice que la degradación no es mayor gracias a las cosas que ha hecho esta administración. Lo dice el informe. Hemos hecho todo lo que ellos habían señalado. Pero cada vez que lo hacíamos, ellos movían la línea de llegada más lejos. Eso es lo que ellos han estado haciendo. Parece que cada vez que sacan un informe es porque pensaban que no íbamos a lograrlo. Pero nosotros veníamos, trabajábamos, lo lograbamos. Y allá ellos iban y sacaban otro informe y ponían la línea de llegada un poquito más lejos. Hasta que se cansaron y dijeron, esta gente hace todo lo que es necesario hacer. Y nos han degradado el día de hoy. Marjorie. Y en frente luego Celia. Y vamos cerrando. Gobernador, lo que pasa es que usted indicó hablar de medidas específicas es prematuro. Sí. Entendemos prematuro en qué sentido. Porque ustedes ya tenían una advertencia de Standard & Poor's. Se sabía que el panorama no era el mejor. Entonces, lo que da a entender es que ustedes no saben qué van a hacer o qué medidas van a tomar. No, no, todo por el contrario. Te explico, Marjorie. Me parece una pregunta muy genuina. Mira, de lo que se trata es que nosotros tenemos que alcanzar para avanzar el presupuesto una cantidad de dinero. Eso puede ser una combinación de factores. Unas medidas de reducción de gastos. Unas medidas de ingresos. Al fin y al cabo, el neto tiene que ser que entre reducción de gastos y aumentos en ingresos se alcanzó esa cantidad de dinero. ¿Ves? O sea, que hablar de una... Nosotros, si fuera solamente reducción de gastos, pues tendrían que ser más medidas. ¿Ves? Si nosotros hablamos de combinar, pues algunas medidas de gastos que no tendríamos que tomar y unas medidas de ingresos que sí. Si logramos, por ejemplo, alcanzar esa cantidad de dinero exclusivamente con nuevos ingresos, pues no habría que reducir ni un solo gasto. Entonces, por eso, hablar de una medida en específico es lo que sería prematuro. Va a ser una combinación de factores donde va a haber unas medidas, me atrevo a anticipar, de aumento de ingresos que no necesariamente son impuestos. Por ejemplo, mejorar la captación del IVU, que va a mejorar, entendemos, con la ley que ya aprobamos y que pone el IVU a pagarse en el muelle. Puesto que es más fácil hacerlo en el muelle que en cada cada registradora. Con la medida que está iniciando la Secretaría de Hacienda, y que lo vio hoy en un tuit de Felipe, by the way, esta mañana temprano, pero fue un tuit de anoche de Felipe Gómez. Que decía que Melba estaba publicando los comercios que le están reteniendo el IVU al consumidor, pero no se lo están pagando a Hacienda. Es decir, que al fin y al cabo le están robando o al consumidor o a Hacienda. Y eso va a hacer que aumenten los recaudos. Pues mientras más aumentan los recaudos, menos medidas de control de gastos hay que tomar. Entonces, por eso, hablar de medidas en específico, pues sería premático. Sería. Y luego termino con Cindy y concluimos la conferencia. Sí, buenas tardes, gobernador. Usted mencionó ahorita, hace unos minutos, de que todo lo que le solicitaron, ustedes lo hicieron, todo lo que le solicitaban, ustedes lo hicieron, que parecía, pues, que, no sé, es como si hubiera una agenda. Si tú ves lo que ellos dijeron antes de yo llegar, en los informes del 2012, todo lo que ellos decían en los informes del 2012, nosotros lo hicimos en el 2013. Pero luego en el 2013 sacaron nuevos informes diciendo que teníamos que hacer más cosas. Y vinimos y las hicimos. Y ahora siguen sacando más cosas. Pues, a mí me parece que es una determinación que es mala para Puerto Rico y es injusta con Puerto Rico. Y no es objetiva. Además, es contradictoria. Entonces, ¿qué pasaría con el comité de diálogo para el retiro de los maestros? El diálogo es parte del DNA de mi administración. Igual que los despidos era parte de la administración PNP, igual que el macaneo es parte del DNA de las administraciones PNP, en el mío el diálogo y la creación de empleo son parte de nosotros. Pero sigue entonces que se pueda hacer una enmienda. Qué pena que sea de esta forma que entiendan los líderes magisteriales que estábamos diciéndoles la verdad. Se está puesto en el informe de esta gran poco. El diálogo siempre continúa. Bueno, escucharon ustedes ahí parte de lo que fue la conferencia de prensa del gobernador Alejandro García Padilla, que, como bien señalaron, mañana comenzará a presentar una serie de medidas, medidas que no han sido muy claras en cuáles son las que se van a tomar para tomar una solución a esta degradación achatarra del crédito. Este indicó que sí habrá un aumento de ingresos, pero que no necesariamente será por un aumento a los impuestos. A las 10 de la noche nosotros tendremos un reportaje sobre esta conferencia de prensa. Estos han sido Heriberto Rivera y Marjorie Ramírez para Telenoticias.